Que Diosito te mande un castigo, que te hagan lo mismo y me pidas perdón. Se escucha de fondo el tema peligro. La melodía sirve al usuario de TikTok, identificada como LaMedina-21, para echar sus penas al viento. La joven es odontóloga, una chica enamorada, que entregó su corazón a un tipejo que la usó. Se aprovechó y solamente buscó su beneficio. Así es. LaMedina-21 se enteró de manera circunstancial que al que consideraba el amor de su vida, la tenía entreguardada entre sus contactos, como las acabuelas gratis. LaMedina-21 se enteró de manera circunstancial.